Vico de escopeta, echando leches Grabando, grabando ¿Qué pasó? Hubo un bardeo, hubo un bardeo, menor Mayday, Mayday, hubo un bardeo Avanti, 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 no creemos en nadie, Avanti Epa, nos agarran por detrás, Epa, ¿quién dispara? Me matan, me matan, me matan Joda, marico Joda, coño es de su madre, mamá, huevos Asalto, esto se llama asalto, menor Coño, en serio Marico, tremendo asalto que le echamos a esta gente Lo marquee al tipo Espérate, espérate, espérate Yo también lo marque, aquí está Boleteo, 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 boleteo Si, ahí también hay uno, atrás de un camión Va para acá, va para allá, va para allá Lo marque Marico, que mierdero se escucha ahí Para este lado hay gente Oito, cuando me mataron a mí, para la derecha Para el pool, para el pool Marico, chico, están matando a mi amigo ahí Ajá, ¿cómo vamos con los puntos? Los B1, la verga Marico, aquí nada más hay humo, hueón El mapa es tu, tío Coño, ¿qué pasó? Tranquilo, tranquilo No lo mataron, me reviví y no lo mataron Yo lo maté, yo lo maté Aquí está, aquí está, aquí está Entró, entró, entró Me mató la mierda esa Y revivió al otro Qué cagada Ay, ay, ay Mierda, 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 mierda Me iré, me iré, me iré Me iré, me iré, me iré Ya, mate uno, mate uno de espaldas Ah, no sé dónde estás tú, marico Ahí abajo de ti, abajo de ti, ahí está el tipo Aquí te lo marco, ahí te lo marco Estamos nosotros ahorita, Germain Espera, espera, espera Y aquí conmigo hay uno, Germain, aquí conmigo Mate, mate otro Aquí arriba Coño, pero muérete No, muérete, muérete Para que salgan conmigo Claro que no Listo, mate tres, mate tres Vamos a venir para acá, vamos a escondernos aquí Vamos a acampar aquí Estos malditos van a subir Vamos a venir para acá Me le voy a poner aquí en el culo al otro Ahí vienen, ahí vienen, atentos ahí Van a venir por este pasillo Efectivamente Aguanta ahí Listo, listo, listo Marico, le hicimos el padrino Mierda, ¿qué fue eso, wey? Germain anda cagado, men No, marico, están tirando bazooka, bazooka Marico, me rompieron toda la biblioteca Marico, ahí tenía mi lucha de Hitler Aquí, 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 por aquí, ahí vienen Cuidado, escóndanse Que yo le voy a meter ese 4 cuando pase Quítate, marico, que no te veas ¿Ya pasó? No ha pasado, no ha pasado, no ha pasado Quédense aquí, quédense aquí, amigo Esta es una misión secreta No, no ha pasado, no ha pasado el bicho Allá está, míralo, mira Allá está, míralo, míralo Le di, le di, le di ¿Dónde? Le volvió a dar, le metí dos pepas Ah, me voló el tanque Verga, pero si soy idiota Verga, pero si soy idiota, vale Me voló el tanque, marico Te voy a meter unas pepaso No, porque no voy a llegar Ahora sí, ahora sí, ahora sí Quítate, quítate Que cruce, deja que cruce Para otro lado y vetele, avísame Germain si cruza Dale, dale, dale No, marico no pasó, dale Corre, corre, corre Dale esa mierda Dale esa mierda Nooo El bicho me vio, marico Yo venía muy por detrás Tratando de matarlo, no pude, marico Matábamos a ponerle para atrás Y no sé dónde estaba, ahí te desorientaba Marico, corre, marico Marico, te desorientaba Mierda, marico, salí enfrente de una patrulla No, me volvieron a matar Lo agarré por la espalda Me lo agarré por la espalda Me falta uno Falta uno, eh, falta uno Me lo robó Estaba recargando Germain, no me robe la gente Coño, tu madre Joda, vamos Por Hitler Claro, es que lo que explota Es este tipo que tiene el El, 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 el Ooooo Por el FUER Reparen a Raúl Que lo están jodiendo No, no Ah no, ahí Está montado con alguien ahí, no me puedo montar Ahora sí Le mandé un B1 Para allá, para D Gracias No jodas No jodas No jodas No jodas Bueno No jodas No jodas